Hey que tal amigos de A-Stream es Ovecar, espero que se encuentre excelente En esta ocasión les voy a mostrar un demo que me compartieron Del cajón que fabricamos para dos subwoofers de la marca Rock Series de 8 pulgadas Así es que el amigo dueño de ese cajón me hizo el favor de pasarme el demo para mostrárselos a todos ustedes Ya que pues varios cuando ven los cajones acústicos me dicen ni el demo donde está, donde quedó Y pues si se entiende ya que pues ver solamente la fabricación del cajón pues está bueno Pero pues por supuesto también queremos ver los resultados Así es que sin más amigos vayamos a ver ese pequeño demo que me compartieron Comencemos ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos hasta aquí este pequeño demo Háganme saber en los comentarios que tal les pareció Que creen que se desempeñan bien esos subwoofers en este cajón acústico Si les gustó por favor dejen su pulgar arriba Y sin más nos vemos en el próximo video con más Audio Car ¡Adiós!